Mujeres, vamos a hacer un reto Tú te bajas y yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Tú te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Tú te bajas y yo te lo meto Mujeres, vamos a hacer un reto Tú te bajas y yo te lo meto 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 Tú te bajas y yo te lo miento Tú te bajas y yo te lo miento Tú te bajas y yo te lo miento Mujeres, vamos a un reto Tú te bajas y yo te lo miento 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 Tú te bajas y yo te lo miento